No 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 Diego, por favor Tranquila, respira Por favor, Diego No puedo Por favor Tranquila, todo va a estar bien No, por favor, no No, hijo, despierta No No Ayuda Ayúdenme, por favor Ayúdenme Ayúdenme Amor No Ey, ey, despierta Natalie, despierta Ven A mí, Dios mío Por favor, ayúdenme Ey, Natalie Natalie, Natalie, despierta, por favor Ey, tranquila Natalie, despierta, solo una pesadilla Ayúdenme 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 Tranquila, aquí estoy Ay, tranquila, cálmate Aquí estoy Aquí estoy Tranquila ¿Qué pasó? Ay, Roy ¿Qué pasó, mi hija? Ayúdame, Roy Ey, tranquila Cuéntame Tengo que contarte algo Dime Dime ¿Qué pasó? Roy Roy Tranquila, confía en mí, ¿sí? ¿Qué me tienes que contar? ¿Mhm? Tranquila, tranquila No Tranquila Yo Yo antes Estaba con mi mamá Y me quedé embarazada Y por miedo de perderte Tomé unas pastillas Y Y mi pobre bebé nació Y ahora lo veo en mis sueños Y Y no puedo dormir Voy a ir siendo que me estoy muriendo por lo que hice Tranquila, mi amor Mira Yo te voy a consolar sobre mi pecho, ¿sí? Te voy a proteger siempre Y voy a velar por tus sueños, ¿sí? Tranquila 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 Yo debí decirte eso Antes No debí ocultarte a mi hijo Tranquila No pasa nada, ¿sí? Tranquila No pasa nada, baby Ya no llores, baby Tranquila No 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 No, mi hijo, no 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 Hijo, ¿dónde estás? Perdóname Perdóname Por favor, perdóname No 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 Mi hijo, no No No, 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 no Te odio, te odio Eres un estorbo para mí Nunca Nunca debí tenerte Te odio Pero con esto me voy a deshacer de ti No me descuinclen No 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 Te odio No 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 Amigo, perdóname, estoy muy arrepentida ¿Por qué no? Mi hijo, no Mi amor, mi amor Tranquila, tranquila, mi amor, yo no llego No, mi amor, tranquila, tranquila, tranquila Sí, por favor, tranquila Mira, vamos a salir de esto, ¿sí? Sí, tranquila, no te voy a dejar sola Sí, tranquila, mi vida Mira, tienes que ir a confesarte, sí, tienes que pedirle a Dios que te perdone Tienes que ser fuerte, yo estoy contigo, sí, vamos, mi amor, tranquila Mi hijo me necesita y yo le arremate su vida Lo sé, mi amor, lo sé, lo sé, tranquila, tranquila Ya, ven, 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 ven Vamos, estoy contigo, sí, vamos, vamos Levántame Amigo, mi amor, tranquila, 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 Gracias por ver el video.